Giovanni, tu nombre completo y la empresa que representas. Giovanni Galván Torres, David Giovanni Galván Torres. Giovanni, vimos que presentaste una denuncia penal denunciando el delito como de cohecho, extorsión, fraude, por parte del secretario, ahora secretario de salud, cuando él era jefe de prestaciones médicas del IMSS. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia detrás de esta denuncia? Inicialmente en junio del año 2018, el señor Miguel Ángel Rubalcaba de Molina se acercó con nosotros y nos ofreció el hecho de que la empresa de moderaciones noroeste pudiera adquirir una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos decía que él tenía funciones como jefe de departamento del instituto y nos decía que era amigo y trabajador del entonces jefe de prestaciones. Así es, el doctor Oscar Pérez Rico. La cuestión ahí fue que nos dijeron que obviamente tenemos que condicionar la unidad para que pasara ciertas regulaciones que manejaba el instituto. Nosotros nunca habíamos participado en una licitación en el instituto. Entonces, pues accedimos, ¿no? Accedimos a participar y fue cuando se requirió que teníamos que depositar una fianza para poder garantizar la licitación y nos pidieron una cantidad que estipulamos ahí. ¿100 mil dólares? 100 mil dólares, así es. Obviamente, pues no, no pudimos cumplir con esa cantidad. Se entregaron 60 mil, un poquito más de 60 mil dólares. Diferentes tiempos, ¿no? Pero fue en un lapso a partir de junio del 2018. ¿Y qué te decidió a ti llevar la denuncia ya ante un juzgado, ante una fiscalía? Como, pues como te darás cuenta, el tiempo, ¿no? El tiempo, estamos hablando de casi, pues más de dos años. Sí. Entonces, pues empezamos a investigar durante el tiempo de que no caían los, el contrato, ¿no? Estaban largas y largas y Miguel nada más nos tenía, que estaba revisando, que, pues siempre así. Llegó el punto en el que ya mis socios no, pues no creímos todo lo que nos estaban diciendo. Empezamos a investigar y fue cuando nos enteramos que ya estaba designada esa licitación. Y la de nosotros estaba desechada. El encargado de, en ese entonces, el encargado de subir los documentos que se requieren ante la plataforma del instituto, era en este caso Miguel Ángel, que fue quien hizo ese procedimiento, pero pues no, nunca nos informó que realmente había estado desechada. ¿Tú no consideras que fue una extorsión esa parte? No, porque, digo, a lo mejor como fianza, ¿no? Nos dijeron que era una fianza que se depositaba. ¿Para qué? Para que se pudiera, vaya como garantizar que la solvencia de la unidad, ¿no? Y que pudieran, porque la unidad de la, el contrato, la licitación, sí es una cantidad más grande. Entonces ellos requieren que la unidad esté con solvencia, pues en dado caso de alguna penalización, cuestiones de eso. Después de esto, que ustedes se dieron cuenta que no había una licitación a favor de usted, a su empresa, ¿háblase con Pérez Rico? Con él no directamente, fue al inicio, ¿no? Cuando se hizo la bioconferencia, que efectivamente se iba a hacer la licitación a la unidad de modélisis. Tratamos de hablar con Miguel Ángel, sí nos contestaban unas llamadas, pero el tipo ya no contestaba. Él nos informaba directamente porque él nos decía que era su empleado, ¿no? Sí. Él por medio de este Miguel, que es donde empezamos ya a presionar de que qué pasó con la fianza. Y pues llegó un momento en que ya decidimos, ¿sabes qué vamos a actuar? Porque pues no, no había, mencionaban que iban a hacer una evolución ellos y hasta ahí quedaban. ¿Qué es lo que buscan con esta denuncia, Giovanni? Pues únicamente que se aclare, que se aclare la situación, ¿no? Que vean, o que se vaya. ¿Regrese el dinero? Sí, pues ver qué es lo que resuelve. Ahora sí que resuelve la autoridad, ¿no? Qué es lo que procedería. Y en este caso, ¿cuál sería un mensaje al secretario de Salud, a Pérez Rico, que esté involucrado en esto? Sí, pues digo, únicamente que dé su posición, qué fue lo que sucedió. Y pues a ver qué realmente fue, qué fue lo que aconteció, ¿no? Y obviamente pues que se resuelva esto de la mejor manera también para la sociedad que estamos buscando también. Toda esa, vaya, si es una inversión grande, pues para poder cumplir con los requerimientos que nos informaron. Y lo cual pues no, nunca llegó, nunca se llevó a carbón. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar? No, pues por el momento es todo. Gracias.